¡Manuel! 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 Yo estoy tratando de hacerlo más tranquilo posible, pero... ...si se me está complicando. Gracias. Por favor. Muy orgullosa y feliz. Agradecida con Dios porque se le dio la... ...se le dio la vuelta que tantas menadas por lo que Dios ha hecho con él. Y él ha estado al cuidado de ellos hasta que llegó el final. Y lo más bello que él terminó haciendo el día. Que ha costado, ha tenido... pues yo lo que les puedo decir... ...que él luchaba siempre, siempre. Tenía... Ha tenido muchas luchas para alcanzar esa etapa que hace como unos... ...no sé si diez o doce años que andaba ahí luchando. Pero se le logró a dar este año. Y también estoy feliz porque... ...le decía a mi esposo pues... ...que felicidad le dio porque... ...todo se concedió que... ...él también ya estuviera aquí con nosotros porque él no estaba con nosotros. Y ahora el año que está aquí con nosotros se le dio la victoria a él. El año pasado estaba yo en los Estados Unidos y... ...estaba oyendo cuando él quedó en segundo lugar y... ...me decían mis compañeros ahí... ...su hijo quedó en segundo lugar. Y entonces... ¡Ah! Gracias a Dios le dije... ...pero el otro año... ...primero Dios... ...él va a ganar y voy a estar allá en Guatemala. Y se me concedió. Por eso me siento muy contento... ...por estar aquí... ...y nuevamente viendo... ...a estos jóvenes... ...que llevan esa... ...esa gran carrera que no es fácil pero... ...con la ayuda de Dios y con... ...con sus disciplinas... ...pueden llegar... ...a ser unos profesionales. ¡Gracias por ver el video!